Todos por Tamaulipas Soy puro tamaulipeco Y de Tamaulipas vengo Y de Tamaulipas vengo Soy puro tamaulipeco Yo no vengo a ver si puedo Si no, porque puedo vengo Donde quiera el agua, el plancho Y en cualquier chaparrotiendo ¡Ajá! ¡Ven! Ese es el inicio del aniversario Número 87 del ejido Graciano Sánchez del municipio de Hueves, Tamaulipas Es una cabalgata encabezada por el alcalde Julio César López Uvalle Bienvenidos todos ustedes a esta celebración Soy puro tamaulipeco De la hacienda del ribazo De la hacienda del ribazo Soy puro tamaulipeco La por la que yo sin dueño La que un bueno y voy de paso Siempre con aquel empeño Corriendo y haciendo elazo Si hay algo que debo reconocer De las giras del presidente municipal De Hueves, Tamaulipas Es que siempre trae alguna obra Alguna acción para toda la gente De estas comunidades Gracias por la invitación, presidente Al contrario, Humberto Eres a ti que siempre nos acompañas Con tu programa Y que, este, pues Por medio de, 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 de la televisión La gente se entera De lo que estamos haciendo en Hueves Hoy amanecimos conmemorando El 87 aniversario De la fundación de Graciano Sánchez Que siempre digo que es la casa De todos ustedes Es el lugar que me vio nacer Así es que, si, seguimos trabajando Todos los días Hoy, este, como lo dices Acabamos de entrar un juego infantil Para los niños de aquí de Graciano Sánchez Pero hace, el día primero apenas Cabalgábamos hacia la cabecera municipal Y bueno, este, nos acompañaron Algunos amigos alcaldes El cabildo, nuestro funcionario municipal Nuestros coordinadores Y fueron testigos del inicio De la construcción de un aula Para el bachillerato comunitario El día elegido Miraflores Y es, es algo que hemos tratado De, de hacer en cada una De las festividades En donde estamos presentes Pues dar una muestra también De lo que estamos haciendo Nos interesa mucho Que la gente del municipio Sepa lo que hace su alcaldía Sepa lo que hace La administración municipal Mi agradecimiento para el cabildo Hola, ¿qué tal médico? Como siempre, los grandes festejos Claro que sí, por supuesto Conmemorando con la gente de acá De Graciano Sánchez Este aniversario Encantado de la invitación Encantado de estar aquí Encantado de convivir con la gente ¿Qué le parece a ese tipo de fiesta? Mire, la fiesta es lo de menos Lo importante es la historia Que estamos escribiendo usted y yo Usted porque nos acerca a los medios Nos los pone como conducto valioso Universal Esto es globalizante Esto es internacional Y a los campesinos Pues les viene como caído del cielo Porque pocas empresas Le han dado valor A lo que él produce Y aquí produce amistad Confianza Solidaridad Fraternidad Hay toda la grandeza universal Que ni siquiera hemos imaginado A la cual pueden llegar Nuestros jóvenes Nuestros niños Es valiosísimo Porque estamos en un contexto Que gracias a ustedes Lo debemos aprovechar Yo soy el mejor vaquero Azote de este recinto Ay, la, 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 la Azote de este recinto Ay, la, 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 la Azote de este recinto Se habla de una política incluyente Creo que en este último año De administración suya Pues sin duda esto va a reflejarse bien Por parte de la misma sociedad Escuche precisamente que pues Además ha tenido el contacto Bien con la ciudadanía Y pues seguramente le depara Al municipio de Güemes Tamaulipas algo muy positivo Eso es lo que buscamos La verdad de la mano De Ejido Torre Cantú Tengo la certeza De que los nueve meses Que nos restan de la administración Vamos a cerrar muy fuerte Vamos a cerrar muy fuerte Porque tenemos el apoyo De Enrique Peña Nieto Presidente de la República Con programas sociales Con desarrollo social Con tres por uno para migrantes Y todos los problemas Que tienen que ver con el campo El Güemes Ha sido muy bendecido Muy bien Señora pues no puedo dejar De preguntarle Efectivamente este tipo de obras Integran a la familia Vemos a los niños muy contentos Claro que si Esto era un compromiso Que teníamos verdad Con los niños de aquí De nuestra localidad De nuestra comunidad De Graciano Sánchez Y pues yo muy contenta Esta tierra es mía también Verdad Este Mi esposo ama Esta tierra Ama a su gente Y pues venimos a cumplirles A los niños Este sueño que tenían De unos juegos infantiles Y pues aquí estamos con ellos ¿Qué es lo que nosotros Todos los niños Estos niños también Esto tema se llamó Y así arriban los cabalgantes a este lugar elegido Graciano Sánchez Que año con año se encuentra de fiesta y cada vez se pone mejor Los invitamos a que disfruten de estas imágenes De esta celebración de los amigos habitantes del municipio de Güemes, Tamaulipas Quiero pues reconocer el entusiasmo que tienen Pero sobre todo la unidad a la que ha convocado el alcalde de esta localidad Julio César López Zubay ¡Gracias! ¡Gracias! Y un festejo no puede estar completo si no hay este tipo de alimentación muy típica característica en las poblaciones rurales Vamos a acercarnos con la gente que está sirviendo, esperemos no interrumpir muchísimo Hola señora, ¿qué tal? ¿Qué es lo que le van a ofrecer a la gente? Ah, pues estos riquísimos platillos que preparamos ¿Esto qué es? Esto es carne y salsa verde Y aquí asado ¡Qué rico! Sí, sopa de arroz Sopa de fideos ¡Cantamos una canción! ¡Qué sabroso! ¡Mádenme! Y cantamos una canción ¡Venganse para acá conmigo! ¡Aquí venga el cajero, aquí atienden a la gente! ¡Esto! ¡Miren nada más! ¡Si lo vemos, eh! ¡Qué bueno que están haciéndolo de esta forma! El año pasado y el antepasado estuvimos por acá ¡Miren, estamos apaseados! ¡Ahorita lo que queremos son manos! ¡Adelante! ¡Sigan bien! El tiempo marcha deprisa El tiempo marcha deprisa Y el tiempo marcha deprisa Y yo aprovecho el momento Y yo aprovecho el momento Saludar me garantiza Bocando con mi instrumento Para no estar en la vista Están corriendo el evento ¡Ahorita! ¡Vente! ¡Ahorita! ¡Señora, chica! ¡Ahorita! ¡Ahorita! A ver, aquí en este lugar Es donde están sacando la barbacoa La barbacoa de pozo Muy tradicional ¡Miren nada más! ¡Qué le cura! ¿Cuánto tiempo tardaron en hacer esto? 12 horas más fue lo que se llevó ¡Miren! Esta es barbacoa de res Barbacoa de res de pozo Esta es la original Tiene un sabor bastante distinto ¡Ah! ¡Pruébelo! La de vapor ¡Muy diferente! ¡Ajá! ¡Muy bien! ¡Muy diferente! Acá está el jefe de los cocineros ¿Dónde está el jefe de los cocineros? ¿Quiénes? Pásale para acá, por favor Vamos a acercarnos con él ¿Cuánto es lo que prepararon de barbacoa? Este, dos vacas ¡Qué barbaridad! ¡Más de cuatro, cuatro, cuatro milusos! ¿Cuántas personas aproximadamente? Para 500 o 600 Las que vengan Completamos bien ¡Muy bien! ¡Invitan a todos absolutamente! ¡A todo mundo! ¡A todo mundo! ¡Que venga, viene a comer! Y esta es la característica de las comunidades ¿No? Que los invitan a todos No hay ninguna distinción No, no, para nada Aquí el que viene bien recibido Y todos comen Todos llevan y comen Y bueno, pues ya me invitaron a una tortilla Vamos a deleitarnos con esta riquísima barbacoa No hay ni por dónde Todo se ve bien sabroso Todo se ve bien ¿No? Quiero ver nada más ¡Guío! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Sí! ¡Gracias! 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 De esta manera se celebran las tradiciones de las comunidades rurales. En esta ocasión el ejido Gracielo Sánchez ha sido muy afortunado en contar con habitantes que gustan continuar con este tipo de tradiciones. ¡Felicitación para ser realizado para generarse el honor! ¡Felicitación para ser realizado en un país muy disponible! ¡Felicitación para ser realizado para el país rural y extranjero! ¡Felicitación para ser realizado en un país rural! ¡Felicitación para ser realizado en un país rural! Todos por Tamaulipas